Subidas moderadas en las bolsas europeas hoy jueves después de las caídas que vimos el martes y de la jornada de consolidación que vivimos ayer miércoles. Subidas también leves en el caso del IBEX 35 y disparidad de opiniones entre nuestros expertos. José María Rodríguez, experto de Bolsamanía, dice que la tendencia alcista de medio y largo plazo sigue intacta y también la tendencia alcista de corto plazo porque se pregunta qué son unas caídas del 3% después de subidas del 8%. Además dice que el IBEX 35 ni siquiera ha tanteado el siguiente soporte que tiene en los 10.350, 10.360 y que Telefónica, BVA y Santander siguen mostrando fortaleza. Sin embargo el experto de Trader Watch aunque también opina que a medio y largo plazo la tendencia alcista sigue intacta y que podemos ir a por los 11.000 puntos, dice que a corto plazo las cosas están un poco peor. Por ahora se mantiene la corrección sin dar por el momento ninguna señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos de una sesión precedente, dice César Nuez. Vamos a ver si la jornada de hoy se ve animada por las alzas que se vivieron ayer en Estados Unidos después de conocerse unas actas de la Reserva Federal que dejaron claro que las estimaciones de una posible futura subida de tipos son exageradas. Eso gustó al mercado, todos los índices subieron más de un 1% y especial fortaleza en el Nasdaq que es el que más ha caído en los últimos tiempos. Con referencias de la jornada hoy vamos a estar pendientes de los tipos del Banco de Inglaterra, de la subasta de deuda aquí en España y desde el punto de vista empresarial de Iberdrola que ahora mismo está suspendida por la colocación de la participación de Bankia.